¿Recuerda si pueden escribir en el chat, chicos? ¿Cuándo utilizábamos where? ¿Qué expresábamos con where? Sí, Fernanda dijo dónde. Y yo la entendí. ¿Dijo dónde, Fernanda? Yes, she said where. Exactly, Fernanda. Where is donde. What about what? ¿Qué significa what en inglés? Tiene cierto mucho significado de observaciones, pero what en general. Aquí significa que, awesome, what about why? What about why? What about why? ¿Por qué? Exacto. Recuerden que es el por qué que va separado, ¿cierto? Y con acento gráfico, marcado. ¿Y cómo se responde a las preguntas? ¿Con qué uno inicia las respuestas de esa pregunta, de why? ¿Con qué palabra inicia? Cuando a uno le preguntaban, ¿cierto? For the reason, la razón. ¿Con qué palabra no comenzaba a responder? ¿Y qué es el por qué junto que ustedes escribieron en el chat? ¿Cómo se escribe ese por qué que va junto, pero en English? So, remember, we have the question why, y la respuesta siempre van a comenzar con un because, ¿ok? Se pueden preguntar, les pueden preguntar, why are you happy? ¿Por qué estás feliz? Ah, y ustedes dicen, because I won the lottery, me gané la lotería, no sé. Pero siempre van a comenzar con un because, ¿ok? Entonces, un truco aquel, si ustedes ven un because, la pregunta o la palabra con la que tienen que rellenar al principio va a ser siempre why. Ok, what about how many? ¿Qué significaba how many? Gustavo, very good, it's about quantity, ¿cierto? How many habla de la cantidad. Y what about how? ¿Qué expresábamos nosotros con la palabra how? ¿Qué significaba how? Exacto, very good. ¿Cómo, cierto? How es como, how are you, how are you doing, etc. How old are you? Hay muchas palabras, ¿cierto? Ok, guys, en this one, esta era la tarea que ustedes tenían que, o esta fue la que nosotros hicimos la clase pasada. Esta la completamos entre nosotros. All right, but today, hoy día, tenemos estos de acá. Entonces, guys, very quickly, ustedes le ponen el número y van a poner su respuesta en el chat. Aquí, number one says, el espacio, ¿cierto? Para una de estas palabras. Is Temuco, it's in the south of Chile. Which one would be number one? ¿Cuál sería la primera? Temuco, ¿cierto? It's a place. It's a city. Es una ciudad. Es un lugar. ¿Cuál sería la palabra indicada, la más correcta? Very good, Gustavo. It's where. Where is Temuco, ¿cierto? Y la respuesta es, it's in the south of Chile. Awesome. Ok, what about number two? It says, la, 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 do you like the series? Because it's interesting. Very good, Victor. Victor, you're paying attention. It's why. Why is the why? Because we have, aquí tenemos el por qué, ¿cierto? Están preguntando, ¿por qué te gusta esa serie? Porque es interesante. All right, what about the next one, guys? Espacio, ¿cierto? Can you visit in the north of Chile? You can visit San Pedro de Atacama and the Valle del Elco. So here they're talking about location again. Están hablando de locación, de lugares. ¿Cuál sería la respuesta más indicada for number three? For number three, which one is it? Para la número tres, ¿cuál sería la más indicada? ¿Cierto? Y se puede visitar en el norte de Chile. You can visit San Pedro de Atacama and the Valle del Elco. ¿Cuál sería? Very good, Victor. Is what, what, exacto. What can you visit? Es decir, ¿qué puedes visitar en el norte de Chile? You can visit San Pedro de Atacama and the Valle del Elco. No es where, porque no están preguntando dónde está el norte de Chile, ¿cierto? O dónde están estos lugares. Sino que están preguntando qué lugares específicos uno puede visitar. Okay, what about number four? It says, espacio, ¿cierto? City in Chile. ¿Cuál sería la pregunta acá? Because the answer, la respuesta es, Rancagua is my favorite city in Chile. Rancagua is my favorite city in Chile. Very good, Antonela. It's what, what's your favorite, ¿cierto? Aquí tendríamos que agregar también favorite. What's your favorite city in Chile? ¿Cuál es tu ciudad favorita en Chile? ¿Ok? Y aquí está la respuesta que dice que Rancagua, ¿cierto? Es la ciudad favorita. Okay, what about number five? It says, espacio, ¿cierto? Regions are there in Chile. There are 16 regions. ¿Regiones hay en Chile? Hay 16 regiones. ¿Cuál sería la palabra con la que mejor comenzaríamos la pregunta? Very good, Vicente. It's how many, ¿cierto? ¿Por qué how many? Porque está hablando de quantity. Aquí tenemos un número, cantidad. How many regions are there in Chile? There are 16 regions. Okay, what about number six, guys? It says, we have the space, right? It says, the biggest city in Argentina, it's Buenos Aires. Okay. So, we have biggest city in Argentina, it's Buenos Aires. Exactly, it's what? What's the biggest city in Argentina? ¿Cuál es la ciudad más grande de Argentina? Y aquí dice que es Buenos Aires. It's good. What about number seven? It says, space, do you live? I live in La Florida. Entonces, la pregunta dice, ¿está el espacio, cierto? ¿Vives? Yo vivo en La Florida. ¿Cuál sería la respuesta de esta? Awesome. Very good. It's where. Where do you live? I live in La Florida. ¿Dónde vives tú, cierto? Good. Okay. Then we have this one, number eight. It says, your name, it's Andrea. La típica pregunta. Gustavo, very good. What's? What's your name? It's Andrea, ¿cierto? Okay. And then number nine, it says, space, do you go to Punta Arenas? Because my family lives there. Vas a Punta Arenas porque mi familia está allá. ¿Cuál sería number nine? Why, right? Están preguntando por la razón de la que esa persona va a Punta Arenas. Y aquí tenemos la pista, ¿cierto? Because we have because. Okay. And number ten, it says, we have the space, right? And it says, can you do in Easter Island? Puedes hacer en Isla de Pascua. Easter Island, Isla de Pascua. You can take tours and do sightseeing. Entonces aquí está hablando de actividad, ¿cierto? Y en este caso sería what. What can you do in Easter Island? You can take tours and do sightseeing. Okay, guys. Do you have questions, preguntas, dudas hasta ahora con esta materia de las double H questions? Les voy a escribir en el chat cómo se llaman para que ustedes puedan buscar también información. Si hay algo que no queda claro o quieren ejercitar más, pueden buscarlas por las double H questions. Okay, recuerden que where significa dónde, lugar. What es qué, ¿cierto? Va a depender de lo que siga la oración. Why, ¿cierto? Es pregunta a las razones. Y se responde siempre con un because at the beginning. How many habla de cantidad, ¿cierto? And how habla de modo, de cómo. How can I get to Los Ángeles? ¿Cómo puedo llegar yo a Los Ángeles? Okay. Alright, guys. Entonces, chicos, vamos a continuar. Si tienen preguntas, dudas, las pueden hacer en el chat. So, today's class is about giving directions. This is our topic. Este es nuestro título de la clase del día de hoy. And yo les voy a subir a la plataforma y también les voy a enviar con su profesor el power, ¿ok? Para que luego ustedes copien todo con más calma. And our objective today is to ask and give information about the city. O sea, preguntar y dar información sobre la ciudad. And give directions, ¿ok? ¿A quién le cuesta dar direcciones en español? Levante, raise your hand. Is it difficult? Is it easy? ¿Qué? How do you give directions? ¿Cómo ustedes dan direcciones? ¿Qué vocabulario utilizan para dar direcciones? Pueden escribirlo en el chat. Víctor dice, ¿qué es WH questions? Las preguntas que vimos anteriormente, Víctor, todas esas, la mayoría empezaban con WH. Entonces, todas esas preguntas, como la categoría, se llaman las WH questions. ¿Qué? Giving directions is the title. El título de la clase del día de hoy es Giving directions, pero recuerden que yo les voy a enviar el power y ustedes van a poder copiar con más calma. ¿Ok? Entonces, chicos, vamos a... Acá tenemos otra pregunta, otra de las WH questions. And this one says, how can I get there? ¿Cómo puedo llegar? Esta es la típica pregunta cuando uno anda pertenido en la ciudad y le preguntan, oye, ¿cómo puedo llegar a tal lado? How can I get there? Y aquí ustedes, en la imagen, ¿cierto? Tenemos distintas cosas que vemos en la ciudad. Tenemos traffic lights, ¿cierto? A traffic light we have... And the traffic light has three colors, ¿cierto? Tiene tres colores. Una debe cruzar siempre cuando está en verde. Never in red, of course. Then we have the zebra crossing. El paso cebra, zebra crossing. ¿Ok? Then we have a stop sign. We have different signs. Hay muchas y hay diferentes señales, pero la más común es la stop sign. O la speed sign. La de velocidad también. And then we have the sidewalk. ¿Ok? Sidewalk es la vereda. Es por donde siempre deberíamos ir los peatones, ¿cierto? Nunca por la calle. Ahí pueden atropellar. ¿Ok? So, guys, this is going to be super easy. I'm going to be pointing. Yo les voy a apuntar con el mouse, ¿ok? Con el ratoncito. Y ustedes van a ir anotando el nombre de las cosas. Y yo voy a apuntar en la pantalla. ¿Ok? In the picture. Super easy. Ok, guys. What about this one here? What's the name of this one? What's the name of this thing? Alright, good. What about this one here? ¿Qué será esto? What about this one here? Este que está acá al rincón. Hay un niño ahí sentado. ¿Qué será? Es una parada de buses o de autobuses, ¿cierto? Very good. It's a bus stop. Ok, good. And this one here, por ahí lo dijeron, is a traffic light. ¿Ok? De repente uno cuando da direcciones, ¿cierto? Uno puede decir dos semáforos más allá y vas a llegar. ¿Cierto? Por eso estamos viendo este vocabulario. Ok, guys. And then, when we give directions, cuando uno da direcciones, ¿cierto? Uno necesita vocabulario, sigue caminando, dobla a la izquierda, dobla a la derecha, cruza, etc. Y aquí ustedes pueden ver, tenemos a map. This is a map. And aquí salen distintas preguntas sobre un turista que le pregunta a distintas personas cómo llegar a diferentes lados. Y aquí ustedes pueden ver, tenemos the church, the library, post office, tenemos muchos lugares. Entonces, aquí dice, how can I get to the subway? ¿Cómo puedo llegar al subway? Entonces, el turista dice, excuse me, where's the subway? Where is the subway? ¿Dónde está el subway? Si yo quisiera decir, ¿dónde está el banco? ¿Cómo sería esa pregunta en inglés? ¿Dónde está el banco? Where is the subway? ¿Dónde está el metro, cierto? ¿Cómo sería dónde está el banco? En el chat pueden ir respondiendo. ¿Dónde está el banco? Where is the bank? Awesome. Where is the bank? Entonces, el hombre, ¿cierto? Dice, walk straight. Está aquí el caballero, ¿cierto? El turista le dice, walk straight. Camina derecho. Cross main street. Cruza main street, ¿cierto? And go forward. Y sigue adelante. ¿Cierto? It's on the corner of second street. Está en la esquina de la calle second. Entonces, aquí tenemos distintos vocabularios, chicos, que pueden ir anotando. Walk straight. Es caminar derecho. Walk straight. ¿Ok? Then we have cross, que significa cruzar. And go forward es seguir adelante. O como seguir avanzando. ¿Ok? Entonces, tenemos walk straight, caminar derecho. O seguir caminando. Uno no dobla. Tenemos cross, que es cruzar. And go forward es seguir adelante. Y aquí dice, it's on the corner. Está en la esquina. Corner es esquina. Y si se dan cuenta, aquí la persona también menciona, dice main street. Está hablando de la calle. Y también habla, hay una avenue. También aquí podemos ver en el mapa. ¿Ok? Y después tenemos vocabulario más específico de posición, como on the corner, en la esquina. Ok. And in this one, sigue el turista perdido. Parece que no funciona mucho la ayuda. Y el turista le pregunta a una mujer, excuse me, can you help me? ¿Me puedes ayudar? Can you help me, please? Where is the post office? ¿Dónde está the post office? ¿Qué es el post office? ¿Alguien sabe el significado de post office? Oficina de, a ver, ahí decía el chat, se cerró. La oficina de correos, very good. Excuse me, can you help me, please? Where is the post office? Hello, well, it's next to, it's next to the museum. Ok, it's next to the museum on main street. Está al lado del museo en la calle main street. Ok. Next to, al lado. How can I get there? Ahí está la pregunta del inicio de la clase, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo llegar a ese lugar? Y aquí le dice de nuevo, go straight on the sidewalk. Sigue caminando en the sidewalk. La sidewalk, recuerden que era la vereda. Until, hasta the stop sign. Go straight on the sidewalk until the stop sign. And then turn left on main street. Ok. Sigue avanzando derecho por la, ¿qué significaba sidewalk? De las fotitos que vimos hace un rato, ¿qué significaba la sidewalk? ¿Cómo se llama el, exacto, la vereda? Very good. And then it says until, hasta, until es hasta. Until the stop sign, hasta el signo de stop, de pares, ¿cierto? And then turn left. Y luego gira hacia la izquierda. Recuerden que left es izquierda, right es derecha. Then it says walk one block. Camina un bloque o una cuadra, ¿cierto? The post office is between, la oficina de correo, la oficina postal is between, está entre museum and the library. ¿Ok? Aquí empezamos a ver otra preposición que es between. Tenemos go straight, que es seguir derecho. Until, hasta, ¿cierto? Y luego teníamos turn left. El opposite de turn left es turn right, ¿ok? Turn left, hablar a la izquierda, turn right, a la derecha. And then between, ¿qué significaba entre? ¿Ok? And then we have another. The tourist is still lost. Había así, perdido o quería ir a otros lados. And then he talks to another man. Le habla otro hombre. Le dice, hi, excuse me, sir. Can you tell me where the shopping mall is? ¿Me podría decir dónde está el shopping mall? Sure, seguro. It's in front of the big hotel and near the church on Lane Avenue. Está al frente. It's in front of. Está al frente del gran hotel and near to the church avenue. Y cerca de la avenida Lane. ¿Ok? Teníamos next to, que es al lado, y near significa cerca. Y ahí tenemos otra preposición. ¿Ok? In front of, enfrente de. How do I get there? ¿Cómo llego allá? Porque primero, si se dan cuenta, le dijo la posición. ¿Qué lugares había cerca del shopping mall? Y luego le dice, ya, dame la dirección. How can I get there? Y luego le da la dirección de cómo llegar. Turn left to Main Street. Ya, gira a la izquierda Main Street. Then go straight. Luego ve derecho until the traffic light. Hasta el semáforo. Cross Lane Street. Cruza, ¿cierto? Lane Street. Using the Sierra Crossing. No va a cruzar en cualquier lado. Tiene que usar el Sierra Crossing. And turn right. Y gira a la derecha. Walk. Camina. One more block. Una cuadra más. And you'll see the shopping mall. Y luego le dice, thanks a long. You're welcome. Ok, guys. So now I want you to take note. Quiero que ustedes tomen nota, ¿cierto? De las prepositions. Yo les voy a ir cambiando. Voy a devolver las diapositivas de las prepositions que vieron en la descripción. Ok. De las prepositions. Y de las palabras que indicaban para dar la dirección. Ok. So, guys, I'm going to give you three minutes. Tres minutos para que ustedes saquen de aquí las preposiciones. Es decir, las palabras que indican posición de algo como arriba, abajo, al lado, enfrente, detrás. Ok. Y las expresiones con las que uno puede hablar de las direcciones. Es decir, go straight, cross, etc. Ok, guys. So, you can say note. You can write it down. Pueden escribirlo, anotarlo, para que no se les olvide. What we have to write, lo que tenemos que escribir es uno, prepositions. Por ejemplo, aquí en esta parte, qué preposiciones, es decir, qué palabras que indican lugar, encontramos en este texto. Por ejemplo, si lo vamos leyendo de nuevo y dice, ¿dónde está el shopping, cierto? Le dice, it's in front of the big hotel. Entonces, in front, enfrente de, es una preposición. ¿Qué otra preposición u otra palabra encuentran en este texto que describa posición de algo? La posición de algún lugar en específico. We have in front of, what else? Well, but try. Hay que intentar. Tenemos en frente de, ¿cierto? Y aquí le dice, ¿cómo puedo llegar allá, cierto? How can I get there? Y aquí le empieza a dar direcciones, instrucciones, ¿cierto? Y la primera dice, turn left, doble hacia la izquierda. Luego, la segunda instrucción es, go straight until the traffic light, de derecho hasta el semáforo. Esta es otra instrucción. Después, la tercera dice, cross lane street, cruza la calle lane, ¿cierto? Y la cuarta dice, turn right, ¿cierto? Después le dice, walk one more block, camina una cuadra más, and you'll see the shopping mall. Y verás el shopping. Si se dan cuenta, este in front of, ¿cierto? Es una preposición. Y el resto de las palabras que mencionamos son para dar direcciones. ¿Sí? ¿Las puedes escribir en el chat? A ver, vamos a ver. Prepositions. Teníamos en esta, en esta slide, teníamos in front of. And I think that's the only one. Sí, es la única. Y el resto, para give direction, teníamos, go straight, ¿qué más? Turn left. And then we have cross. And then you have turn right. Si falta alguna, la escriben, de esta diapositiva. Teníamos la preposición in front of, en frente de, y luego las direcciones, las palabras que utilizó la persona, que fueron, go straight, seguir derecho, turn left, doblar a la izquierda, and turn right, doblar a la derecha. Y creo que me faltó una, sí. Walk. Walk one more block. O sea, caminar una cuadra más. Ok, if we go back, si volvemos a esta, ¿qué preposiciones encuentran en esta diapositiva? What prepositions can you find in this one? He says, excuse me, can you help me please? Where is the post office? ¿Dónde está la oficina de correos? Then it says, well, it's next to the museum. On main street. Y aquí está dando otra preposición, que es next to. Next to, que significa al lado de. Y aquí sigue con las direcciones, ¿cierto? De cómo llegar a ese lugar. Dice, go straight, ve derecho on the sidewalk until the stop sign, and then turn. Turn left. Ahí teníamos la misma que salió adelante, turn left, doblar a la izquierda. Walk one block, camina un bloque más. The post office is between. Y aquí teníamos between, que significaba entre. Between, que era una preposición. Entonces, para dar direcciones, que nosotros utilizamos un mapa, podemos hablar de la posición de los lugares. Por ejemplo, si yo quiero ir a la post office, y yo estoy acá en el subway, alguien me puede decir, bueno, post office is between. Está entre, the library and the museum. Or the post office is in front of the bank. Or the post office is near, está cerca, ¿cierto? Of the restaurant. ¿Me escuchan? A propósito, si alguien puso así, que no me escuchaba. Se escucha bien, tía. Ahí yo le puse a Gustavo que puede ser un problema de él interno, de su computador. Ah, ya. Entonces, como les decía, cuando a uno le preguntan la dirección, uno dice, ah, ¿dónde está el líder? Ah, el líder está al frente del Santa Isabel, ¿cierto? Está al frente de. Esa es una preposición. Y se le dicen, ya, pero no sé cómo llegar. Y uno empieza a decir, ya, tienes que seguir caminando derecha, tienes que hablar a la izquierda, tienes que cruzar. Entonces, ahí, cuando uno va a dar la dirección, the specific direction, cuando usa uno estas expresiones, go straight, turn left, turn right, cross, etc. ¿Ok? All right, guys. Let's see here. Aquí, por ejemplo, chicos, teníamos las preposiciones. ¿Ok? Aquí dice, por ejemplo, the restaurant is next to. El restaurante, ¿cierto? Is next to the cathedral. Está al lado de la catedral. Then B says, the bank is between. El banco está entre a gallery and a bookshop. Está entre una galería y una bookshop. Then C says, the hospital is in front of a park. El hospital está enfrente de un park, un parque. And then D says, the cinema is near a coffee shop. El cine, ¿cierto? Está near, cerca. Cerca, cerca de un coffee shop. ¿Ok? Y yo quiero que, utilizando estas que están acá arriba, recuerden que next to es al lado. Between, entre, ¿ok? Entre dos cosas solamente. En front of, es al frente de. Y near, es cerca. Entonces, utilizando esas preposiciones, yo creo que ustedes respondan aquí. De acuerdo a la imagen, ¿dónde está el cat? ¿Cuál es la preposición que corresponde en cada una de las imágenes? Y las pueden ir anotando en el chat. Recuerden que next to es al lado de. Between, entre. En front of, en frente de. And near, es cerca. So, what about this one here? A. What would be A? ¿Qué sería letter A? Very good, Joaquín. A is between, ¿cierto? Between es entre, ¿cierto? The cat is between the boxes. Very good. What about B? What about this one, B? B. B. Estas son las preposiciones, Víctor. Las preposiciones hablan de la posición de las cosas. Entonces, aquí teníamos cuatro ejemplos de preposiciones. Teníamos next to, que es al lado de. Between, entre. In front of, que significa enfrente. And near, que significa cerca. Ok. Some people, algunas personas dicen que puede ser next to. Ok. Y si ustedes comparan, por ejemplo, estas dos imágenes. ¿Qué gato está más cerca de la caja? ¿El gato de la B o de la C? De la C. Entonces, next to es al lado, Chuta. También la diapositiva. Entonces, la C sería next to. Y letter B sería, si no es al lado, ¿cómo se decía? Cerca. Cerca, no de portón, de lugar. Near. Awesome. And letter D, then. Letter D, ¿cuál sería la letra D? In front of. Exactly. Ok. Recuerden, chicos, que el significado de estas preposiciones son next to, al lado de. Between, entre. In front of, enfrente de. And near, cerca. Recuerden que las preposiciones hablan de dónde se encuentra algo. Cuando uno dice, where is the school? ¿Dónde está tu colegio? Ah, the school is in front of the papelera. Está al frente de la papelera. Or, it's next to a supermarket. Está al lado de un supermercado. Ok. De posición. Pero luego, cuando uno habla de una dirección y quiere ser específico, uno tiene que usar ahí el vocabulario de las direcciones, go straight, cross, etc. Sebastián dice, no entendí lo último. ¿Cuál parte, Sebastián? ¿De las preposiciones? Ya, por ejemplo, si ustedes miran su pieza, no sé en dónde están ahora, si ustedes en su pieza, en su comedor, en el living. Ya, y yo les pregunto, ¿dónde está la televisión? Y ustedes me van a decir, the TV is on the wall. Está en la muralla. O está in front of me. Está en el frente mío. Bueno, ya. Entonces, ustedes van a hablar de lugares como específicos, pero de la posición de dónde están. Por ejemplo, si me preguntan, Miss Paula, where is your computer? My computer is next to me. ¿Cierto? Está al lado mío. It's on the table. Y hay distintas preposiciones. En español, yo creo que se acuerdan, ah, ante, bajo, con, contra, de, ya. Todas las preposiciones en inglés, we have the same. Y en estos son de lugar. Next to, ¿qué significaba otra vez? Al lado de. Between, que significaba entre. In front of, que es en frente de. El opuesto, in front of, is behind. Lo voy a anotar en el chat. Behind. ¿Ok? Near es cerca. Y el contrario es far. ¿Ok? Alright, guys. Entonces, voy a devolver. Ya. Entonces, aquí teníamos el otro vocabulario, ¿cierto? Teníamos por un lado preposiciones y por el otro vocabulario específico para dar direcciones. Y aquí, ¿cierto? Tenemos, de acuerdo a las flechas, se señaliza, tenemos go straight. Ir derecho, ¿cierto? O caminar, seguir derecho. Turn left. Doblar hacia la izquierda. Then we have turn right. And here we have cross the street, ¿cierto? Cruzar la calle. Entonces, de tarea, chicos, va a quedar esto. Va a quedar esta diapositiva. Donde ustedes, yo aquí les puse, aquí tienen un ejemplo, dice, ¿cómo llego? Si estoy en la church, ¿cierto? El primer lugar va a ser el punto de partida. Estoy acá en la church y quiero ir al subway. Entonces, aquí yo di una dirección, hay un ejemplo. Go straight, ¿cierto? O Main Street. Turn right. Y aquí depende de cómo uno vaya caminando, ¿cierto? Turn right. ¿Ok? Y dobla a la derecha, ¿cierto? On Green Avenue. And then the subway is on the right. ¿Ok? Entonces, el primer lugar que se menciona en cada uno de estos, ¿ok? Es el punto de partida. Y el segundo es donde ustedes tienen que llegar. Recuerden que pueden utilizar este vocabulario y pueden también añadir el de las prepositions. ¿Ok? Esto también lo vamos a revisar de nuevo la próxima semana. ¿Ok? Y la próxima semana yo les voy a, va a ver en Web Class una guía que yo necesito que la próxima semana la tengan a mano. No necesariamente resuelta porque vamos a resolver un ítem en la clase. ¿Ok? All right. Questions, preguntas, dudas, chicos? No. Ok. Entonces, yo voy a subir esto a Web Class y se los voy a enviar con su profesor para que puedan desarrollarlo. La guía, lo antes posible. Yo creo que ya las envié, así que debería ser ahora el fin de semana. Así que tendrían desde el lunes, si está el lunes disponible, hasta el jueves para poder imprimirla o tenerla al menos en el computador, ¿cierto? Para irla a desarrollar. Far es lo contrario. Far es lejos. No, that's it. And we finish our class porque ya estamos casi en la hora, parece.